Bienvenidos al canal, hoy es el tercer video de este hermoso nacimiento angelical y vamos a realizar el pegado de las plumas y como armamos las alas no te pierdas la oportunidad de realizar esta hermosa manualidad que vas a poder lucir en tu hogar y también poder realizar la novena en familia lo más importante de realizar todas estas manualidades desde la comodidad de nuestro hogar es que podemos estar pendientes de nuestra familia y también pensar en la posibilidad de generar algo de ingresos adicionales Te hago dos invitaciones La primera, si te gustan las manualidades navideñas como esta te invito a que te suscribas al canal de Aprende con Carmen donde te enseño a realizar pesebres navideños y muñequería navideña en pañuelense y la segunda, quédate hasta el final del video para que veas el paso a paso de como se arman estas hermosas alas y el orden de sus plumas Bueno, aquí vamos a hacer las alas este es cartón paja este es pañuelense y al igual que esta otra capa de acá arriba que es pañuelense ahí están las alas estas son un poco más cortas que la tela que tengo en la parte de abajo como dos milímetros más o menos y al igual que esta capa de acá lo que yo voy a hacer aquí es coser por puntada filete por todo alrededor entonces empiezo por la parte de aquí abajo por todo el contorno todo esto si queremos le podemos colocar un poco de silicona para que no se nos corra en el momento de que vamos a estar cosiendo vamos a ver vamos a ver y empezamos a filetear eso es lo único que hay que hacer aquí en este paso con las alas ya le pegué terminé las alas y aquí ya tengo la base la pegué con silicona pero me voy a ayudar también con aquí con el hilo para darle unas puntadas y quede más resistente en las mismas puntadas en la que se hizo el filete ahí le pasamos otra vez otro filete para que nos quede más resistente no yo y hacemos esto mismo hasta el otro lado bueno aquí le voy a colocar un pequeño refuerzo porque en el momento de coserlo cerrado se me está yendo hacia adelante y eso no es lo que yo quiero esto le voy a sacar una tira esto no se va a ver porque esto va a ir cubierto con las plumas esta parte no se ve bueno aquí ya tengo miren las alas listas ahora voy a empezar a pegarle las plumas yo ya tengo cortadas plumas de diferente tamaño este es un paño lency escarchado y bueno son de diferente tamaño y las vamos a ir pegando que no van a ir estas largas ellas van pegadas tapando este fondo las voy a poner así y ahora sí ya empiezo a pegarlas primero con estas grandes esta primera le voy a colocar silicona aquí la segunda va a ir encima pero como diagonal para que ella se vea de esta manera así y se vea de esta manera así con cualquier attempted que contiene que se vea de esta manera así que lo vea pero no ya no que tramita las pulpa la cantidad de 53 y así van estas plumas más grandes bueno ahora continuamos con las las silicona la aplicamos solo en esta parte dejamos como unos 3 centímetros sin silicona solamente esta parte de acá porque esto es lo que va a ir va a quedar como por fuera también las vamos a colocar montaditas de tal manera que no se vean de atrás el ala que está de y así vamos colocando las dos entonces yo las voy midiendo aquí para que no se vea en el fondo y tengo más o menos la medida de donde le voy a pegar la silicona donde voy a colocar la silicona para no irme equivocar y aplicarle punto más arriba y que se vaya y y ¡Gracias! Ahora ya vamos con las más pequeñitas, bueno que esta le sigue otra, entonces digamos que esta es el tercer tamaño de pluma, entonces van ahí, así, también voy tomando la medida de la parte donde le debo de aplicar silicona, solo a la parte donde iría a pegar. ¡Gracias! Y también vamos a pegar solamente una parte, para ir tapando las terminaciones de las primeras plimas. ¡Gracias! Aquí ya empezamos con la tercera hilera de plumas que son más pequeñas. ¡Gracias! 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 Y acá en la otra mano lleva el báculo, este es un chelín un limpia pipas. lo doblé a la mitad y le di la formita del bar entonces le pegamos un poquito de silicona y ya así nos queda el pecero y se llama nacimiento angelical gracias por haberte quedado hasta el final del video y si este fue de tu agrado guárdalo, coméntalo y compártelo esto es de gran ayuda para que mi canal crezca Dios me las bendiga y nos vemos la próxima semana con otra manualidad navideña